Desde el pasado 3 de noviembre, a oscuras es como se encuentra la institución educativa 64017 El Dorado, más conocido como El Botecito, a consecuencia que una descarga eléctrica cayera en la gaceta de alta tensión del plantel educativo. Pese a las gestiones de la directora, hasta la fecha no ha logrado que las autoridades competentes puedan dar solución al problema, por lo que actualmente esta institución educativa no cuenta con agua, mientras que el proceso de las matrículas se viene realizando en Hojabón, como si estarían ubicados en la zona rural. Hemos acudido desde el día siguiente nomás a las autoridades, hemos llamado Electro Cayali, ha venido Electro Cayali, la solución es la parte de afuera, porque ellos dicen que la parte interna no le corresponde, que es un asunto particular. Hemos también pedido apoyo a la Municipal de Coronel Portillo y nos ha respondido de que no tienen nada que ver, a pesar de que el colegio ha sido construido por ellos hace, en el 2017 han sido entregados, hemos también solicitado al agujero de Coronel Portillo y ellos también nos han dicho que no hay presupuesto. La preocupación de la directora del plantel educativo se incrementa debido a que faltan pocas semanas para el inicio del año escolar de manera presencial. Refiere que en estas condiciones no podrán asistir los estudiantes, ya que la Gaceta de Alta Tensión es un peligro latente. Estamos en espera, pero el tiempo corre y nos preocupa de que no se solucione hasta la fecha. ¿No cuentan con? No tenemos luz, no tenemos agua, que son básicos para la seguridad, la salud de los estudiantes, ya que estamos próximos a iniciar las clases presenciales. Nuestro mayor clamor, nuestro pedido a las autoridades es que agilicen esto para que tengamos ya los elementos necesarios para brindar un buen servicio a nuestros estudiantes y ellos tengan pues un buen aprendizaje. Así como estamos, ¿cómo vamos a elevar la educación de Ucayali? Soluciones inmediatas es lo que solicita la directora de la institución educativa El Dorado. Aproximadamente 524 estudiantes se prestan a regresar a las aulas para recibir sus clases presenciales.